El nerviosismo es inevitable para los cerca de 700 mil beneficiarios de DACA, cuyo futuro está en manos de la Corte Suprema. Este martes el máximo tribunal escuchará los argumentos orales sobre la legalidad de la cancelación del programa. Estos jueces de la Corte Suprema dando una indicación en cómo se están inclinando, cuáles son las certidumbres, cuál es lo fuerte y cuál fue lo débil de los argumentos que se sometieron en escrito ante la Corte Suprema. Luis Tadeo llegó a Estados Unidos a los tres años de edad para recibir atención médica después de haber sufrido un terrible accidente en México. Creciendo tuve una niñez muy difícil, no teníamos ni para comer a veces, entonces DACA me dio la oportunidad de proveer no solamente para mí, pero también para mi madre, que hizo un sacrificio enorme para nosotros y para toda mi familia. Al ser amparado por DACA no solo recibió protección ante una posible deportación, sino también la oportunidad de estudiar y obtener un permiso de trabajo. El presidente Trump canceló el programa en 2017, pero Cortes de California, Nueva York y el Distrito de Columbia fallaron en su contra y permitieron que continúe el programa, argumentando que el mandatario había violado la ley de procedimiento administrativo. Ahora la Corte Suprema de mayoría conservadora analizará esa decisión. Nosotros esperamos que la Corte esté en el lado correcto de la historia, de la humanidad, de lo correcto. Se especula que el dictamen final se conocerá en el verano de 2020. Mientras tanto, los soñadores mantienen la esperanza de que no volverán a las sombras. Mientras se decide el futuro de DACA, la recomendación es que los beneficiarios continúen renovando sus solicitudes. Deben hacerlo de cuatro a cinco meses antes de la fecha de vencimiento. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.